Ok, vamos a ver las explosiones aquí, voy a quitar esta ventana y voy a crear primero una esfera, la voy a hacer en top a veces cuando aparece este icono aquí, está activo el modo de afectar solamente los pivotes entonces nos damos a jerarquía y le damos clic aquí y ya está regresamos acá al signo de más y bueno a este le podemos poner una textura voy a ponerle un sistema de partículas que está aquí en Particle Systems y es el PRI, con este hicimos parte de los ejercicios de la fuente hay otro que es el de vamos a poner primero uno por aquí luego le ponemos Pick Object y luego le decimos que este objeto es el emisor si nos movemos hacia acá abajo, en donde dice Load Save Presets, voy a cerrar esto aquí está, Load Save Presets, tenemos Pottering que es como cerámica, le damos doble clic y entonces explotan las partículas, sin embargo aquí tengo un problema porque cuando el objeto ya se rompió podría ser una TAS o podría ser cualquier cosa, se sigue viendo ¿cómo evitamos que se siga viendo? primero voy a decirle por ejemplo en el fotograma 10 que ya no quiero que se vea, activamos Auto Key y vamos a poner una clave de opacidad botón derecho, en Object Properties y aquí esto está bloqueado porque solo lo puede ver por layer le vamos a poner que detecte el objeto y le vamos a poner aquí 0 y damos Enter en el teclado para que se pongan estas marcas de color rojo cuando le dé OK se van a poner dos puntos claves aquí este de acá corresponde a que el objeto es invisible y aquí es visible pero el objeto se va a ir haciendo transparente como queremos que se vea y luego ya no se vea nada más movemos esta marca donde el objeto es visible y cuando llegue al 10 ya no se va a ver le apretamos F4 ya no vemos los segmentos y ahora vamos a ajustar esto porque las partículas ahora se empiezan a mover cuando el objeto todavía en teoría no ha explotado quitamos el AutoCAD nos vamos a la parte de modificar y aquí donde dice generación de partículas pone de este lado aquí en Meet Start le vamos a poner 10 y le vamos a dar Enter entonces ahora coincide que el objeto ya no se ve y empieza a explotar igual la misma cuando ponemos las partículas se lo ponemos a este y se lo ponemos a este y le vamos a poner ahora el fuego que va en la parte de adentro nos vamos a Helpers Atmospheric Aparatus vamos a poner otra vez un ismoesfera doy un clic en el centro y arrastro y ya lo tenemos aquí inmediatamente después nos vamos a modificar agregar efecto de fuego ok le damos un clic acá se pone de color azul y luego en Setup y le damos un Render Preview recuerden que si estoy en cualquiera de estas vistas no voy a poder ver el fuego solamente lo puedo ver aquí las vistas de perspectiva o en las de cámara si es que tuviera uno presiono la tecla L y no lo podemos ver solo en perspectiva nos vamos a acercar un poco más o Shift Q y aquí está nuevamente a esto le faltan detalles entonces vamos a ponerle aquí entre más pequeño sea este número nos da mayor detalle perdón así es ¿no? nos da mayor detalle tal vez con 10 quede mejor parece que sí y luego en densidad parece que el valor de densidad está bien aquí y lo que vamos a activar aquí perdón ya cerré esto le damos clic en el aparato clic acá Setup hay una parte abajo que se llama explosión en Setup vamos a decirle que empieza en ¿qué fotograma? en el 10 exacto le ponemos ok entonces igual aquí no ocurre nada de la explosión Shift Q hasta que este eventualmente deja de emitir las partículas cerramos este de aquí le ponemos un fondo en la parte de atrás podemos usar un plano un plano aquí y lo movemos hacia atrás aquí se quedó el valor que tenía antes que era 50 le puedo poner 1 tabulador 1 y ya quedó vamos a ponerle otro color para que contraste con lo que tengo aquí entonces en la parte de atrás pueden poner no sé un fondo del espacio esto puede ser un planeta no pongan que sea la Tierra pongan que sea otra cosa por favor y ya ok bien detengo gracias